Hola amigos, bienvenidos a la parte número 16 de Plata vs Zombies. Ya estamos de nuevo para un nuevo nivel más, no, una pantalla más, así que vamos a empezar ya de una sola vez. La vez pasada nos dieron, uy, perdón, nos dieron una calabaza si no me equivoco. Es esta, cabal, aquí está. Ahora viene ese maldito saltarín, vamos y si vamos a llevar nuestra artillería pesada. Vamos a ir con el planta terrestre, acuática, vamos, vamos a ver, pensamos. Creo que no voy a llevar esta trampa, no es de mucha utilidad ahorita. Vamos a llevar esta por si nos llega a salir ese topo maldito que salió inesperadamente la vez pasada. Sí, sí, lo recuerdo todavía. Al ventilador y creo que vamos a llevar la estrellita. Sí, sí, vi que nos estaba ayudando en algo, así que creo que no se me olvida nada. Y vamos a empezar ya, a eliminarlos de una sola vez, que son unos malditos. Malditos ingendros. Esta canción siniestra que suena al fondo. Nos quiere dar a entender temor y miedo, mucho miedo. Vamos, necesito, necesito soles, amiga. Colabora conmigo, colabora conmigo. Vamos, aporta algo, aporta algo. Ahí está, ahí está. Ya lo duplicamos, ya la fábrica de soles. Eso no me huele bien. ¿Qué digamos? Ahí viene uno. ¿Pero qué viene ahí? No, un zombie normal. Ya me había afligido. ¡Y! ¡Rayos! ¿Pero cómo pasaste? ¿Cómo vamos a venir aquí a chingarme? ¿Qué zombie más? ¿Cómo hizo eso? No me había pasado eso, pero... Bueno, a veces tiene que pasar, ¿no? Bueno, como que hay que tener mucho más cuidado aquí ahora con estos. Se están pasando de listos. Moneda. ¡Vamos, sol! Necesitamos fabricar bastantes. Buena, buena. ¡Oh, rayos! No puede ser. Tenía que aparecerse ese gatito. No, pues. Qué rápido son estos ahora, ¿eh? Ya no estoy descontrolando. Ahí está, ahí está. ¡Ah, no! ¿De qué se trata ustedes, imbéciles? ¿Qué se han creído, ah? Buénse ya. La estrella los va a derrotar. Ya, ya, ya. Muérete ya. No, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Otra más aquí. No, necesito ver. No, ni madre. Váyase la chingada. Eh, tenía que venir la aulia. No me dejan ni respirar estos... Estos malditos. Vamos, estrellitas. Estrellitas. Tú, disparale a ese maldito que... No sé qué... No sé qué piensa. No, en la oscuridad. No, en las sombras. No, disparale, disparale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Necesito ver, necesito ver. Eso. Eso me gusta. Yes. ¿Qué solución? No puede ser. Supuestamente era para colar a calabaza. No, no, no. No puede ser. Un imán. Un imán. Creo que ya me imaginé para qué va a funcionar eso. Sí. Desarma de cascos y objetos metálicos a los zombies. Sí. Ya es hora de imaginarse uno, ¿eh? Sí. Y bueno, hasta aquí terminó la parte número 16. Espero que les haya gustado. Ya que ahora vamos a ir a un nivel demasiado poderoso. Que es el número 5, ¿ya? Hay que estar preparado, ¿ya? Ya estamos cerca del final. Ya pasamos la mitad. Y hay que armarnos de valor para enfrentarnos a esos zombies cada vez más. Bueno, nos vemos. Y cuídense. No olviden suscribirse y darle me gusta al video si les gustó. Así que, adiós. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.